este conversatorio que tratará sobre datos personales con enfoque de género. Quiero mencionar que la cooperativa Sulabarsu pertenece al foro de Sociedad Civil de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales y es representante de la Sociedad Civil en la Comisión Nacional de Datos Abiertos. Por eso para nosotros y nosotras es tan importante este tema y por eso hemos dedicado un día completo a poder hablar sobre este tema tan importante para todos. En esta tarde nos acompañan tres queridas amigas de la cooperativa grandísimas mujeres poderosísimas con muchísimo conocimiento y quiero presentarles a cada una de ellas tenemos a Ana Karen Porté que es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica tiene un posgrado en Derecho Registral Notarial Convención Honorífica por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología es candidata al Máster Reglamento General de Protección de Datos por la Universidad Estatal a la Distancia y la Agencia Española de Protección de Datos. Ella además fue directora nacional de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes de Costa Rica y hoy funge como directora del área de protección de datos personales en la firma B. Molina Abogados. Tenemos también nos acompaña en esta tarde Jessica Matos Jessica es abogada especialista en privacidad protección de datos personales ciberseguridad y tecnologías de la información. Ella es además fundadora y directora de la Fundación de Datos Protegidos participa en plataformas de mujeres y tecnología tanto en espacios académicos como de la sociedad civil. Además preside el capítulo chileno de Internet Society y es directora del área de tecnologías del estudio jurídico Ferrara NEM. Además en esta tarde también nos acompaña nuestra querida amiga Claudia Ábalos ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con una especialidad en organización y conservación de archivos administrativos e históricos por la Escuela Mexicana de Archivos es certificada ejecutiva en liderazgo y estrategia de ciberseguridad por parte de la Universidad de Florida en Miami y tiene un diplomado de posgrado iberoamericano en cibercrimen e innovación digital por el Instituto Argentino de Reconstrucción por Ente Especializada además es fundadora de la Asociación Iberoamericana de Protección de Datos y Ciberseguridad y fue comisionada en el órgano de Transparente y Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potocino hoy ellas tres nos van a estar acompañando en un conversatorio muy importante este como les mencioné es sobre datos con enfoque de género así que sin más para no para no extender más esta presentación queremos escucharlas a cada una de ustedes queremos escuchar sus testimonios sus trabajos sus vivencias y y qué qué recomendaciones nos podrían dar no sé si Ana Karen podría dar el inicio en esta tarde muchísimas gracias por estar acá con nosotras es un honor para nosotras tenerlas acá muchas gracias Karen por por esa excelente presentación dar la el saludo a mis compañeras también a Jessica Matus y a Claudia Ábalos con Jessica comparto proyecto desde hace varios meses ya y con Claudia también trabajamos algunas cosas en la materia que son bastante importantes entonces saludarlas a ambas y agradecer mucho a la cooperativa Solabatzu especialmente a Kemli Camacho a a Cristian a Karen verdad no solo por la invitación a este evento a toda la semana que han hecho conversatorios formidables sino también por el trabajo que hacen acá en Costa Rica y del cual yo puedo dar fe porque lo veo que es un trabajo de formar verdad de capacitar y empoderar a mujeres en temas de derechos digitales y tecnologías así que gracias también por esa gran labor que hacen en nuestro país ahora hablar de estos temas como el que nos invitaron hoy es importante porque no suelen conversarse tanto verdad ustedes saben que lo que no se dice no existe no se trata no se trabaja y por eso la importancia también verdad de que se abran estos espacios las mujeres en especial muchas veces nos vemos expuestas a muchos tipos de violencia con el agravante ustedes saben que ahora la violencia se ha trasladado de un espacio físico a un espacio virtual y eso no quiere decir que haya desaparecido del espacio físico ojalá pero no sino que no solo se traslada sino que se se expande verdad entonces esa violencia que vivimos las mujeres pues constantemente yo quiero conversarles ahora un poco sobre el proyecto que trabajamos con Jessica y con la red iberoamericana de protección de datos pero antes hacer un llamado a la reflexión de que no podemos ser indiferentes ni podemos ignorar el flagelo de la violencia en internet verdad y lo traigo a colación porque esa violencia en internet tiene un énfasis y una violencia de género verdad entonces quisiera llamar hoy a la reflexión y a la provocación de que podamos ir a la raíz del problema con la finalidad de encontrar soluciones en conjunto pregunto ¿por qué abordamos el tema de protección de datos personales con enfoque de género? ya diversos estudios han demostrado que este fenómeno afecta principalmente a mujeres a mujeres de diversas edades siendo un problema de violencia que ha venido un aumento a nivel mundial no solo en la región sino a nivel mundial conforme se expande este acceso a las tecnologías de la información que es muy bueno que nos trae muchos beneficios a la vida nos hace la vida más fácil y más práctica nos permite hoy estar aquí a nosotras compartiendo con otras personas pero que a su vez nos trae retos para los cuales posiblemente no nos encontramos preparadas ¿verdad? y la sociedad como un todo no se encontraba preparada entonces tanto estos datos como diferentes estudios arrojan que las mayores víctimas de la violencia digital son las mujeres y no se puede concebir entonces la violencia digital sin la vulneración de los datos personales y por eso el proyecto que trabajamos junto con Jessica y diferentes autoridades de la red iberoamericana de protección de datos se centra en ese tema ¿cuál es la causa? ¿cuál es el tema estructural? y es precisamente esa vulneración a los datos personales de las víctimas ¿de qué estamos hablando? de la filtración de fotografías de videos de audios de carácter íntimo donde se expone la privacidad y la intimidad en este mundo virtual trayendo consecuencias en absolutamente todos los ámbitos de la vida de las víctimas yo creo que todas en nuestros países conocemos diferentes casos y también conocemos a nivel internacional que en estas cuestiones no solo se vulnera la privacidad ¿verdad? sino que a la vez hay una afectación a la honra a la dignidad humana a la imagen ¿verdad? y a su vez entonces estamos generando o se está generando afectación a otros derechos como lo es la libertad de expresión como lo es la seguridad como lo es la integridad física y la integridad psíquica esto lo menciono para poder digamos enlazarlo con este tema que estamos trabajando y que tanto nos apasiona que es el de la violencia de género en internet la violencia de género que me parece importante también ¿verdad? entenderla y definirla ya había sido definida por la relatora especial de las naciones unidas como y aquí abro comillas como todo acto de violencia por razón de género contra la mujer cometido con la asistencia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación o ¿verdad? que es una violencia dirigida siempre contra una mujer por el hecho de ser mujer ¿ok? y también porque la afecta de una manera desproporcionada entonces este tipo de violencia digital es un fenómeno que como ya mencioné tiene que ver con violencia de género porque afecta mayormente a las mujeres y la afecta en el ejercicio no solo de su privacidad sino de otra serie de derechos ¿verdad? le impiden tener una vida libre de violencia incluso el acceso a información y con consecuencias que son muy dañinas y no quisiera ahondar en ningún caso en particular porque yo creo que eso sería motivo de otro foro pero bien sabemos que eso esa violencia perpetrada por internet genera daños de carácter psicológico físico sexual incluso económico ¿verdad? y el otro tema es que la violencia digital se acentúa en el anonimato entonces quien la perpetúa quien la promueve quien la ejecuta lo hace desde el anonimato habitualmente y sucede que pasa del anonimato a la viralidad y cuando estos contenidos de carácter privado íntimo personalísimo se viralizan en las redes es imposible bajarlos es imposible detener ¿verdad? la viralización del contenido llega una multitud de usuarios y entonces la víctima resulta que ni siquiera se siente protegida en su propia casa ese es el agravante que tiene este tipo de violencia de género y digital ahora hay diferentes tipologías ¿verdad? para poder entender este tipo de violencia de género y para también entender qué soluciones podemos proponer de manera articulada voy a mencionar algunas que yo creo que de pronto a quienes nos acompañan se le harán como comunes ¿verdad? entre ellas está el acceso no autorizado o el control de cuentas o dispositivos de una persona ¿verdad? casos donde vemos que que hay parejas que tienen la contraseña del facebook del otro o la contraseña no sé o se intercambian teléfonos por ejemplo ¿verdad? donde hay una violación a la intimidad evidentemente y hay control y manipulación de la información valga decir que dentro de este tipo o esta tipología también entra el robo o la obtención de información que puede provocar la pérdida del control del titular de esos datos personales también lo vemos en casos donde se da suplantación y rubo de identidad donde hay monitoreo vigilancia las prácticas de la vida cotidiana de una persona cuando hay expresiones discriminatorias por razón de género ¿verdad? cuestiones que incitan a la violencia contra una mujer o cuando hay acoso a partir de conductas reiteradas hacia una persona que resultan molestas que resultan perturbadoras que resultan intimidantes cuando se da amenaza o difusión de información personal o íntima sin consentimiento habitualmente cuando esto sucede vemos que la víctima nunca dio el consentimiento compartió alguna especie de contenido lo cual cualquier persona tiene derecho de compartir el contenido que desee no así cualquier persona tiene derecho de tomar ese contenido y divulgarlo sin consentimiento y sucede mucho en chats incluso chats de whatsapp chats de telegram en costa rica tuvimos un caso que ustedes recordarán donde había una serie de contenido que se estaba compartiendo inclusive de personas menores de edad sin consentimiento ni de menores ni de mayores ni de nada entran dentro de estos tipos también la extorsión obligar a una persona a seguir la voluntad o peticiones de alguien que ejerce poder sobre ella y sobre su información personal entra el desprestigio la calificación el daño a la credibilidad y también hay afectaciones a canales de expresión esto es acciones deliberadas para dejar fuera de circulación o expresión a una persona entonces vemos que el marco es muy 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 amplio la tipología a nivel legal es muy muy amplia podríamos dar muchísimos ejemplos que merecerían otro otro foro pero bueno el caso es que todas estas tipologías que yo acabo de mencionar implican una doble victimización verdad porque es un delito donde hay una violación a los datos personales que en el caso de Costa Rica tenemos lo tenemos tipificado en nuestro código penal el delito de violación a datos personales pero ya ves estos mismos datos acaban siendo virales en internet y que pueden generar otro tipo de consecuencias como daños a la imagen al honor a la integridad e incluso hay casos donde han llevado personas al suicidio lamentablemente a partir de esta cadena de consecuencias negativas y de daños que mencioné ahora bien ¿a quién se afecta la violencia de género en internet? y esto a partir de los estudios que con Jessica hemos estado trabajando que con las autoridades de la red iberoamericana hemos estado trabajando que con las organizaciones que nos van dando insumos ¿verdad? podemos ir comprendiendo y es como mencionaba antes sabemos que el acoso online es una continuación solo que un espacio distinto de lo que las mujeres vivimos en otros lugares ¿verdad? por tanto es un tema de género si es un tema de género porque la causa profunda ¿verdad? es 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 que independientemente de donde suceda si es en en la calle o si es en en una plataforma virtual es esta incapacidad de la sociedad de valorar a las mujeres como iguales de darles el valor que se merecen y pretender que pueden hacer con sus datos con su imagen con su voz lo que sea un caso muy reconocido sobre esto es el de la activista mexicana Coral Coral Melo en Puebla que bien lo conocen tanto Jessica como Claudia y que afortunadamente ha tomado un curso muy positivo he de decir yo a partir del impulso en la ley Olimpia ¿verdad? las distintas reformas que México ha logrado hacer en sus muchos estados y el trabajo que estas mujeres si este colectivo ha venido haciendo en la materia entonces es un buen ejemplo de cómo a partir de una un caso de una mujer que sufre violencia de género en internet se logra hacer todo un trabajo ¿verdad? un trabajo de un colectivo de mujeres para posicionar el tema y tomar acciones positivas al respecto otro buen ejemplo que también se trabaja en el marco del proyecto con la red iberoamericana es el del canal prioritario que de nuevo merecería otro foro con otras personas que no soy yo pero es un buen ejemplo que sucede en España y sirve para explicar cómo se logra a partir de un mecanismo articulado entre sociedad civil entre la empresa y entre el Estado cómo por fin se logra retirar contenidos de internet contenidos que violentan los datos personales de mujeres y de personas en general ¿verdad? porque este mecanismo es digamos absolutamente inclusivo pero cómo podríamos utilizarlo a favor en un caso donde hay una incidencia tan grande como en el de las mujeres entonces a partir del canal prioritario se ha logrado el retiro de contenidos tipificados que se usaban para desacreditar a las víctimas ¿verdad? porque recordemos que en estos casos las víctimas además de la violación que sufren suelen ser desacreditadas por la filtración entonces a la hora en que pueden bajar estos contenidos las plataformas en colaboración también se constituye prueba para procesos judiciales y administrativos esto lo menciono porque para para nosotras desde el proyecto es sumamente importante poder generar sinergias ¿verdad? sinergias con quienes les apasiona este tema con quienes les importa este tema con las organizaciones con los países para que de manera articulada podamos tener también un canal prioritario para Iberoamérica que podamos tomar ese ejemplo positivo para tomar acciones también acá en la región no sé bien cuánto tiempo me queda pero estoy viendo aquí la hora así que voy a hacer algunas breves conclusiones también porque me gustaría escuchar si alguien tiene observaciones o preguntas y demás quiero concluir pensando que con esto que les he contado hoy de manera muy breve he provocado la reflexión sobre una de las raíces de un problema ¿verdad? porque cuando hablamos de violencia de género en internet y cuando hablamos de protección de datos desde un enfoque de género nos enfrentamos a un fenómeno que es multifactorial ¿cierto? que es estructural ¿cierto? que es culturalmente arraigado y que es trasladado al espacio virtual donde ahora a partir de la pandemia y a partir de esta nueva normalidad nos ha tocado entonces lidiar con un espacio más en segundo lugar o como segunda conclusión quisiera hacer hincapié la importancia de la educación formal y la cultura no todo no todo digamos recae en la educación sino también en la cultura porque la prevención está la clave de abordar este fenómeno ¿verdad? resulta clave hacerlo ojalá desde los cambios en la currícula de los ministerios de educación pública de los diferentes países se pudieran tomar acciones ojalá mi hijo que está pequeño cuando esté en la escuela pueda tener un curso de educación digital porque ellos ya crecieron en este entorno es más hay muchos que ahora únicamente lo que tienen es clases virtuales ¿verdad? entonces les toca estar conectados vivir en el entorno y lamentablemente no tenemos en la mayoría de países en la currícula educación digital y educación digital es necesaria para entender que no solo tenemos derechos digitales sino que también tenemos obligaciones cuando navegamos en la red y cuando estamos en el espacio virtual un reto que salta a la vista es la necesidad de darle herramientas a las autoridades de protección de datos yo que tuve la oportunidad de estar ahí sé de primera mano que faltan dientes como llamamos popularmente ¿verdad? para poder atacar no personas sino fenómenos ¿verdad? sino fenómenos y flagelos como el de la violencia de género en internet y que si no hay una una actualización normativa difícilmente vamos a poder mejorar estas problemáticas y una actualización normativa que precisamente le dé herramientas a nuestras autoridades de protección de datos en la región otro tema importante que mencionaba a nivel de la cultura es que donde se vive una cultura de hipersexualización y aquí en Costa Rica hubo un caso muy conocido donde se utilizó una cámara escondida para grabar a una mujer mientras iba caminando por la avenida central y ella ni siquiera tenía la posibilidad de percatarse estamos hablando de un problema de cultura donde esto se normaliza se naturaliza y quien lo hace se siente en el derecho de hacerlo entonces es importante abordarlo desde la educación formal pero también desde la cultura ¿verdad? vemos que y ya lo decía en algún foro Olimpia que no es necesario hacer sexting para sufrir violencia de género en internet basta con que seas víctima de ir caminando en la calle y que te pongan un teléfono abajo ¿ok? el otro tema importante es el de los estigmas tener muy claro que la culpa nunca es de la víctima ¿verdad? nunca es es que vos compartiste es que vos permitiste que te grabaran no porque hoy al tema de los datos personales y la clave es el consentimiento una persona puede compartir a otra persona un contenido pero esta segunda persona no tiene derecho a su vez de divulgarlo de compartirlo de venderlo si no cuenta con consentimiento como suele pasar ¿verdad? creo que nadie comparte esto para que lo conozca todo el país o toda la provincia o todo el barrio ¿verdad? entonces ir cambiando esas formas que ya la publicidad no sea de que las mujeres tenemos que cuidarnos sino que sea una publicidad enfocada a que difundir imágenes privadas de mujeres sin su consentimiento es un delito y que está mal si trabajamos más desde la prevención yo creo que que tendríamos que trabajar menos desde la reacción o desde el aparato represor que además de nuevo no necesariamente tiene las herramientas pero como el internet se nos adelantó y se deben formular mecanismos también para reaccionar cuando suceden estos casos también es importante y esto también lo aborda el proyecto de fortalecimiento de las estrategias de lucha contra la violencia de género en internet la importancia de formular mecanismos estatales no gubernamentales sino estatales para luchar contra la violencia de género en internet es decir un trabajo conjunto entre autoridades fiscalías poder judicial institutos de la mujer autoridades de protección de datos todo esto es vital para generar acciones disuasorias ¿verdad? y en su caso pues represivas porque el fenómeno existe y está sucediendo de manera que ya para cerrar ojalá todas tuviéramos acceso a la ciberseguridad ojalá todas tuviéramos cerca a Zulabatsu formándonos enseñándonos porque si es cierto que existe una brecha de género digital por eso se vuelve imprescindible contar con estos espacios se vuelve imprescindible contar con mujeres como las que tenemos hoy en el panel y trabajar por el empoderamiento femenino ¿verdad? el empoderamiento en tecnología el empoderamiento en ciencia y trabajar en conjunto yo creo que si esta lucha no la damos de manera articulada va a ser un poco más complicado así que ahora que hagamos personas de diferentes países acá la invitación vigente a que podamos trabajar este tema en conjunto porque creo que esta es la manera de alcanzar soluciones para que las mujeres tengamos cada día más y mejor calidad en nuestros derechos bueno Ana Karen muchísimas gracias por tu intervención solamente quisiera rescatar dos puntos muy 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 importantes este es un momento rápido este la primera es que el tema que no se habla es como que si no existiera ¿verdad? entonces por eso este parte de la cooperativa Zulabatsu tenemos este espacio hoy con ustedes para que nos hablen sobre este tema tan importante que no se está hablando como lo mencionaste vos no se está hablando en el país y es muy importante traerlo por eso nosotras lo hemos traído hoy acá para discusión para iniciar esa pequeña discusión y que de ahora en adelante podamos seguir trabajando en este tipo de espacios y el segundo punto que si me gustaría retomar es eso digamos el de la alianza el de poder empoderar a más mujeres desde pequeñitas a las chicas desde chiquititas empoderarlas en ciencia y tecnología esos son dos puntos que quería rescatar de tu intervención muchísimas gracias de verdad ahora le vamos a dar el espacio a Jessica para que también nos pueda comentar un poquitito más tenemos algunas preguntas ya hay comentarios en el facebook queremos mencionarles que al finalizar la intervención de Jessica y Claudia que son las que nos faltan vamos a abrir un espacio de micrófono abierto y vamos a traer esas preguntas y comentarios acá mismo para poder hacerse las a ellas también entonces que al final de este conversatorio vamos a tener este espacio completamente abierto para que no no se nos vayan a escapar por ahí adelante Jessica hola ahí sí bueno muchas gracias también al equipo de la cooperativa Zulabatsú en Costa Rica nosotros desde Chile agradecidos por esta invitación y aquí con mis compañeras que conozco además hace tanto tiempo así es que contenta de compartir un poco la experiencia que hemos tenido en Chile pero también la experiencia iberoamericana o latinoamericana quisiera partir con una resolución del 2018 emitida por la organización de las Naciones Unidas sobre promoción protección y disfrute de los derechos humanos en internet y las Naciones Unidas reconoce que las violaciones de los derechos de las mujeres en línea es una preocupación que cada día va aumentando y que entorpece el ejercicio y el disfrute por los géneros de los derechos humanos y las libertades fundamentales en un pie de igualdad dice las Naciones Unidas que además este tipo de violaciones puede disuadir a las mujeres de utilizar la tecnología las tecnologías de la información y las comunicaciones y que además puede exacerbar la brecha digital entre los géneros y aumentar además las desigualdades de género en la sociedad ha sido importante es el tema que estamos conversando hoy día y bueno nosotros como reconociendo además esta situación este fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años a propósito también de nueva de la implementación de nuevas tecnologías y nuevas plataformas en la Fundación Datos Protegidos que es una organización de la sociedad civil en Chile en colaboración con otras organizaciones con Amaranta y con la Universidad Alberto Hurtado hicimos un primer estudio para poder explorar sobre la violencia de género en internet entendiendo porque nosotros somos una una organización que se preocupa y promueve el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales que detrás de esta violencia de género hay un impacto y una vulneración a los derechos al derecho de la protección de los datos a la privacidad a la intimidad pero además a otros derechos como el derecho a la honra el derecho a la propia imagen y otros derechos que pueden verse involucrados y en este informe que presentamos en el año 2018 dimos cuenta de cuatro tipos de violencia más comunes en internet por lo menos lo que pasaba en Chile uno un 88% eran ataques verbales burlas insultos humillaciones un 66% era acoso hostigamiento un 41% era la recepción de imágenes y videos agresivamente sexuales como forma de amedrentar a las mujeres y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento con un 13% esos eran más o menos los porcentajes además otro dato importante es que un 63% de las personas que encuestamos señaló conocer directamente a los agresores o sea esta violencia puede provenir de personas cercanas un 63% pero también puede provenir de personas desconocidas y por supuesto que el anonimato en internet también promueve que se produzca este tipo de violencia entonces tiene este aspecto positivo o negativo el anonimato en el año 2020 les voy a dejar después les voy a compartir el link con el informe y unas infografías en relación con estos datos posteriormente en el año 2020 trabajamos o sea trabajó la ONG Amaranta también en un informe sobre violencia de género y las experiencias que tenían mujeres cis trans y no binarias donde se caracterizaba cuáles eran más o menos los tipos de los tipos de de ataques o digamos de violencias de internet y el resultado es que un 73,8% de la encuestada ha sufrido violencia en espacios digitales entonces esto va a ir en aumento y el año pasado también me tocó participar en un estudio también una 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 encuesta realizada por ONU Mujeres donde da cuenta también de violencia digital en las experiencias de niñas y adolescentes en Chile entre los 12 y los 18 años ese informe por ejemplo en materia de privacidad y seguridad establecía por ejemplo que el 92% de las niñas ha tenido que bloquear personas o perfiles desconocidos porque les parecieron inseguros contra un 76% de niños y que un 81% de las niñas había denunciado o reportado contenidos en redes sociales porque le parecieron ofensivos o agresivos o inadecuados y de las personas que habían vivido violencia digital era un 41% de niñas entre 15 y 18 años y un 22% de niñas entre 12 y 14 entonces estos son solamente algunos datos que yo les muestro como o les comento estos datos que son en Chile pero la verdad es que en el último tiempo todos los países están levantando estadísticas sobre la materia incluso también en Europa entonces cuando ya el Comité Interamericano de Mujeres de la OEA en conjunto con otras organizaciones incluso la Unión Europea en el fondo preocupada a través del programa Eurosocial de buscar otras alternativas de buscar algún tipo de estrategia para luchar contra la violencia de género digital se dan este tipo de sinergias que comentaba Ana Karen mi compañera con quien trabajamos en este proyecto que es muy bonito además como de que ha sido de mucho trabajo y donde además estamos tratando de articular de qué manera también las autoridades de protección de datos en el ejercicio de sus funciones y atribuciones puede de alguna manera aportar en esta estrategia para luchar contra y erradicar la violencia de género digital y bueno este proyecto que considera también aspectos de ya tanto de 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 agrupar en el fondo de tratar de aunar los criterios con otros órganos de protección de datos también busca que se promueva y se fortalezca la educación digital ya ese ese es como parte de este proyecto pero en la fundación también estamos desarrollando otros tipos de trabajo también en en algunas poblaciones con con en algunas poblaciones en Chile con un proyecto que se llama reconectadas ya y en ese proyecto también estamos desarrollando habilidades para mujeres y donde por supuesto que les las tratamos intentamos formar en estas materias de violencia digital creo que es importante también contarles que hace también este año a propósito en el marco de este proyecto de la Unión Europea en el que participamos en América Latina con Ana tuvimos la oportunidad de contribuir desde la desde nuestra expertise para que la actualización de los principios de privacidad y protección de datos de la OEDA que se actualizaron este año tuvieran un componente relativo a la violencia de género digital entonces el enfoque de género dentro de esos principios quedó contemplado en esta actualización de las naciones de la de la organización de Estado americano así que también ese es un avance en relación a a a este trabajo y y bueno creo que que también es importante señalar que las políticas públicas que se puedan establecer para para poder hacerle frente a un fenómeno como este que que cada día es más grave y va en aumento no solo o sea como les digo no solo depende de las políticas públicas también creo que es importante el rol que están cumpliendo hoy las plataformas de internet las plataformas de internet la violencia digital se está generando en plataformas de internet entonces de qué manera estas plataformas están dando respuesta a las víctimas no solo a través del reporte que que muchas de las víctimas realizan nosotros recibimos en la fundación muchos casos de de violencia digital donde si hace se hace un reporte a la plataforma no reciben de vuelta un número de casos por ejemplo entonces es muy difícil para las víctimas poder hacerlo en seguimiento a sus casos y poder llevar esto a la justicia recordemos que hoy lo que está ocurriendo es que los países están legislando pero desde desde la vía penal o sea se está penalizando la violencia digital y no se no 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 existe una regulación digamos de tipo civil más allá de de la de la correspondiente responsabilidad extra contractual que pudiera que pudiera que pudiera verse asociada en el fondo a algún tipo de de violencia y de perjuicios que o daños que que pudiera recibir una víctima entonces creo que acá también es muy importante como no olvidarnos de que más allá de la obligación por supuesto de los estados de de aplicar y de y de promover la los derechos humanos dentro de los de sus países con este enfoque de género como ha señalado la relatora también es importante el rol que están cumpliendo las plataformas de internet yo creo que eso es una 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 otra discusión dentro un un aspecto a a tener presente para el desarrollo de 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 estas estrategias de 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 erradicación de de la violencia recordemos también que este proyecto de de España de la agencia española tiene que ver un poco con eso o sea cuál es el este este acuerdo que se llega o o con las plataformas de internet para resolver conflictos de violencia digital así que bueno yo quedo disponible para que podamos seguir conversando le doy el espacio a mi a mi a mi otra compañera a Claudia y y que podamos conversar no sé por si tienen dudas en relación con con cómo cómo se guarda esa evidencia el contenido y otras cosas que que a ustedes les interese conocer muchísimas gracias Jessica por tu intervención ahí solamente a ti muy puntualmente quiero rescatar este dato que nos viste de los números de casos que no les llegan a las chicas que hacen o a las mujeres que hacen este esa denuncia en algunas de las plataformas esto es un tema digamos de que hay que convertirlo que hay que ver cómo se se logra este erradicar porque es muy importante que se puedan digamos dar los resultados positivos ante estas denuncias que en este momento nos están dando de verdad muchísimas gracias por tu intervención nos encantaría también poder tener una tarde completa para poder convertir muchísimo más a profundidad sin embargo bueno tenemos este espacio pequeñito y vamos a aprovecharlo con la intervención también de Claudia y ya luego abrimos el micrófono para todos y todas las participantes muchísimas gracias Jessica adelante Claudia hola qué tal Karen buenas tardes buenas tardes a todas a todos hoy es un lujo para nosotros como asociación poder participar en este evento estamos muy agradecidos con la cooperativa Zulabatsú por supuesto con todos los organizadores Karen Kimberly por supuesto también a Cristian que nos han hecho el favor tan amablemente de invitarnos y de tener esta excelente anfitrionía en los eventos a pesar de la virtualidad no se pierde la calidez del trato y por supuesto saludar con muchísimo gusto a Jessica Yana Karen que bueno la verdad es que a mí se me hace que es este pues estar de manteles largos con ellas dos aquí en el panel para mí y la saludo con mucho cariño y deseando bueno pues que todos estén muy bien en sus casas porque todavía no libramos todo esto de la contingencia bueno voy a compartir pantalla si me puedes dar Karen oportunidad de compartir por favor dame un segundo nada más listo muchas gracias bueno me dicen si se ve ¿sí? sí ¿sí se ve? claro perfecto muchas gracias bueno pues yo voy a hablar un poquito de algunas cuestiones que ya han referido mis compañeras lo cierto es que ahora vivimos una transversalidad en todos los sectores de la sociedad y no podemos escaparnos de ello ¿no? entonces a mí me gustaría mucho comenzar con con esto que es bueno tener siempre este este concepto en cuenta en cualquier cosa que podamos realizar que es la comprensión de la vida de las mujeres y las disparidades los desafíos políticos y legales que enfrentan y digo y nos impide avanzar porque tal vez en cualquier reunión que podemos coincidir generalmente vemos que alguien ha estado sufriendo ya una violencia de género y vemos estos números que también tan amablemente Jessica nos ha hecho favor de compartir y que no son ajenos y se me hace también eso muy lamentable que no son ajenos de ningún país de Latinoamérica en donde la violencia de género y la violencia a las mujeres por el hecho de ser mujeres sigue creciendo y que si lo habíamos visto antes de manera offline pues ahora de manera online se ha acrecentado muchísimo y por qué pues se ha acrecentado porque de manera de manera tan simple como que los ciberdelincuentes los piratas cibernéticos los acosadores o todos aquellos que cometen conductas antisociales o delictivas ya consideradas como tales pues se han adaptado a estas nuevas formas de convivencia y a esta migración que hemos hecho pues la mayoría de nosotros o todos los que tenemos acceso a medios digitales en México Latinoamérica y el mundo así que yo hoy me quiero enfocar mucho en lo que es la brecha digital y de ahí como también es esta causa generadora de las que tanto hablaba Ana Karen de la violencia de género que bueno en México se ha disparado de una manera exponencial y bueno pues la brecha la brecha digital y si nos vamos ya de manera preponderante a la brecha digital de género pues se refiere a las diferencias entre hombres y mujeres en el acceso a equipos informáticos y en el uso de dispositivos electrónicos y por supuesto del internet pero tenemos que tener estas diferencias y entenderlas muy bien que son bueno esta brecha que se da por la falta de acceso bueno por el acceso uso y calidad de uso estas tres la primera que es la brecha de acceso pues es porque no tengo precisamente esta posibilidad de acceder a ningún tipo de tecnología de información y de la comunicación y hablemos de estas comunidades que tenemos en Latinoamérica en donde no solamente no tienen acceso a internet sino que no tienen acceso a otros servicios primordiales como son la luz eléctrica o la luz eléctrica permanente para poder gozar de este tipo de beneficios que a pesar de que se ha reconocido como un derecho a nivel mundial el poder acceder a internet bueno pues no se logra por estas disparidades sociales que todavía vivimos en muchísimos países del mundo por supuesto se encuentra la brecha de uso que es no sé que también nos falta ¿no? este poder utilizar es decir si tengo la posibilidad de poder contar con una red de internet pero lo cierto es que no sé utilizarlas no sé cómo no sé cómo hacerlo y también o el dispositivo que tengo pues tampoco tampoco lo sé utilizar y ahí nos falta también lo que Karen al principio nos comentaba de este resumen que ha hecho ahora como moderadora de bueno es que tenemos que impulsar a las niñas en todo lo que es estos proyectos de Steam que son tan necesarios en cualquier lugar del mundo y también podemos ver como ha habido estrategias muy claras sobre todo a nivel europeo en donde ha habido este paso impresionante muy dirigido a las niñas y a las adolescentes de que pues las carreras las ingenierías todo lo que se refiere a tecnología a ciberseguridad y ahora ya vayámonos a otros temas como robótica inteligencia artificial no es de varones sino que es de cualquiera y por supuesto la brecha de calidad de uso de pues lo tengo pero pues no me sirve fíjense bien aquí ya también tenemos una situación que este que es igual de grave que las otras pero si tengo acceso a la tecnología pues si la sé usar pero no me sirve fíjense bien no me sirve ya no me es suficiente entonces todo eso hace bueno pues que estemos en este aspecto y vamos a ver cómo esta brecha no que que yo digo bueno será causa o será consecuencia no y yo creo que es un poquito de ambas cosas porque pues si esta brecha digital podrá ser una causa pero también es una consecuencia del tejido social que vivimos en la mayoría de los países de Latinoamérica empezamos con la brecha generacional todo esto motivado por la brecha digital fíjense bien cómo están empiezan a entrelazarse no o vemos cómo caminan de manera transversal y esta imagen nos deja muy claro de las diferentes épocas y a lo mejor del acceso que tuvimos para poder escuchar ver disfrutar de sonidos imágenes y por eso me gusta mucho bueno pues cada quien se ubicará en los dispositivos que le habrá tocado a su generación pero esto también es serio ahora es serio porque esta brecha generacional implica que todavía vivamos respecto de la tecnología estos modelos estereotipados ¿no? ¿de por qué? pues porque mi mamá mi abuela pues dejen que no hayan vivido la tecnología sino que arrancarlas o separarlas de esta de esta cultura o de esta idiosincrasia que tenemos los países latinoamericanos pues si es realmente complicado y por supuesto que la brecha digital ocasiona una brecha de género para mí es muy importante resaltar la brecha del uso del tiempo y cómo impacta la brecha de género a mí se me hace como decimos aquí en México junto con pegado es decir no se puede separar una de la otra porque todavía vemos en países de latinoamérica que tenemos esta cultura en que la mujer se dedica de manera preponderante a las laborales del hogar y al cuidado de los hijos y eso provoca que haya una disminución en la cantidad de tiempo para poder acceder a la tecnología y eso lo dicen muchísimas estadísticas en que todavía con este desequilibrio en las labores o en las responsabilidades del hogar implica por ejemplo que no tenga la misma posibilidad de llevar a cabo una solicitud de acceso a la información o el ejercicio de derechos arco porque no conocen cómo llevar a cabo estos mecanismos ante la disminución del tiempo la brecha educativa también se da obviamente en perjuicio de las mujeres derivada de la propia brecha digital y ahora con el acceso mucho más en México por lo menos se acaba de lanzar una estadística muy alarmante en donde la fuerza laboral que se ha perdido a través de la contingencia más del 80% fue en perjuicio de las mujeres entonces esto va a causar una desigualdad obviamente en el crecimiento laboral profesional y económico de las mujeres vemos también que si no tengo acceso a la tecnología al menos en México que se dio o se está llevando a cabo el registro para vacunarte a través de medios digitales pues entonces eso quiere decir que también se ve menos cabada el acceso a servicios de salud y ahora ante esta pandemia mundial pues obviamente al acceso a las vacunas y a los servicios de profesionales aquí también vivimos una circunstancia muy grave en cuanto a ataques a enfermeras y profesionales de la salud por estar atendiendo en hospitales COVID o incluso por padecerlo y por supuesto la brecha de alfabetización digital que esto es uno de los pilares de la violencia de género porque no se tiene precisamente esta conciencia de los riesgos que tanto comentaba Ana Karen de saber qué es lo que puede pasar con un clic la diferencia que hace el poder compartir una foto un video o no saber decir que no porque no conozco las consecuencias y además también del desconocimiento que hay en cuanto a la viralización al impacto de esta viralización ya que no hay por lo pronto no hay mecanismos reales y accesibles para que se bajen esos contenidos por supuesto el acceso a redes y aplicaciones también tiene muchísimo que ver con esta brecha digital que afecta tanto a las mujeres porque al resultar también las principales afectadas entonces ahora vemos que muchísimas mujeres tienen más diversidad de redes sociales que los varones es decir que deciden o prefieren tener otros perfiles porque uno de ellos ya ha sido vulnerado y porque definitivamente ya no pueden hacer nada para que ese perfil siga siendo atacado incluso a pesar de que lo cierren entonces lo podemos ver con los múltiples ejemplos de las mujeres que ya han pasado por este tipo de de victimización y que no no han cesado y que ha terminado como también lo dijo Ana Karen en situaciones lamentables irreversibles de pérdidas de vida por suicidio ¿no? también la brecha digital y género pues hace que las mujeres no puedan acceder a servicios públicos y privados que ahora además se han migrado principalmente a trámites digitales es decir ahora gobierno se ha este pasado a llevar a cabo todos estos procedimientos que además aquí pues hay que hacer como un análisis muy exhaustivo de que de qué manera se están llevando este tipo de trámites digitales en cumplimiento a las normas de protección de datos en todos los países en donde por lo menos existe una norma indispensable y organismos reguladores y aquí impacta fíjense bien la brecha digital en la infancia impacta todo lo anterior es decir si no contamos con mujeres empoderadas con mujeres capacitadas y conscientes de su vida off y online difícilmente vamos a estar educando y formando hijos que entonces tengan otro chip integrado entonces sí ¿no? con esta educación y esta cultura de todo lo que puede suceder en internet yo creo que estamos llevando a cabo bueno y aquí está el link de esta brecha digital en la infancia que está muy completo de todo lo que lo provoca pero definitivamente la falta de capacitación de los padres de familia y ahora pues nos referimos a las mujeres que otra vez no podemos como decía Ana Karen no podemos dejar de ver estos datos en donde todavía seguimos ocupándonos de manera muy 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 preponderante en el cuidado de los hijos como lo estamos haciendo ahora que todos no estamos con un homeschooling ¿no? o incluso ¿qué está pasando con las niñas que no han podido tener acceso a una preparación académica como puede ser la más indispensable como la primaria porque no tienen acceso a luz eléctrica o a internet la brecha digital para sectores vulnerables esto es algo que también a veces se nos olvida mucho y que lo padecemos también mucho en cuestión de género ¿y por qué será? bueno pues vamos podemos analizar cuáles son las estrategias y cuántas hay para por ejemplo traducción a lenguas madre ¿no? que tenemos muchísimas a nivel latinoamérica por supuesto a personas con alguna discapacidad como puede ser visual auditiva neuromotora ¿no? en materia de acceso a medios digitales o comunicaciones a través de la tecnología ¿no? por lo que ustedes gusten y manden creo que aquí faltan todavía muchos protocolos para personas con discapacidad y por supuesto con perspectiva de género y pues todo lo anterior que hemos visto para mí son causas generadoras de la violencia digital contra las mujeres y de los principales fenómenos que ocurren en internet y que generan esta violencia que insisto pues se han acelerado no porque hayan aumentos sino porque ha habido una adaptabilidad por parte de los agresores ¿no? a estas nuevas modalidades es decir si las víctimas se han migrado a medios digitales pues entonces los acosadores los abusadores los piratas cibernéticos y todos aquellos que cometen este tipo de conductas a través del internet o en el ciberespacio pues obviamente por eso se da este aumento vamos a insisto llamarlo de esa manera y está el ciberbullying que bueno pues es un ciberacoso que es intencional repetido e infligido mediante el uso de computadoras teléfonos celulares y otros dispositivos que ahora hay muchos y a lo mejor en un par de años hablaremos de otros que ni siquiera ahorita nos podemos imaginar y está el ciberacecho que me faltó una R por cierto está el ciberacecho que a veces creo que lo confundimos mucho que nos quedamos muy con este concepto del ciberbullying o del acoso en línea pero lo cierto es que a veces pues utilizamos estos medios electrónicos para acechar a nuestras víctimas como que primero quien acecha las identifica de manera plena y como que hace pues este análisis para llevar a cabo este tipo de conductas y mantenerlas así acechadas amenazadas y principalmente sucede con mujeres y por qué bueno pues sucede con mujeres porque lamentablemente somos las que más nos hacemos visibles ¿no? con esta con muchas otras intenciones obviamente con ninguna que se le acerque a que seamos violentadas como bien decían tanto Jessica como Ana Karen bueno pues la protección de los datos personales incide precisamente en esta libertad de autodeterminación de nuestra información personal para decidir qué hacemos con ella con quién la compartimos pero eso no implica que nosotros estemos dando un consentimiento para que se ejerza violencia contra nosotras mismas por haber compartido esa información está las hiberturbas que también luego casi no no las escuchamos pero esto es de lo que más sucede ¿no? ¿por qué? porque nos dedicamos a avergonzar muchísimo y miren esto es algo que hemos hecho seguramente todos los que estamos aquí ¿no? porque nos mandan estas imágenes que les denominamos memes ¿no? en donde hay alguien de manera graciosa donde hay una mujer con que es que nosotros pensamos que es gordita que es flajita que es chaparrita que es feita que es morenita ¿no? a lo mejor nosotros también tenemos como mujeres muchos estereotipos y entonces hacemos estas agresiones y ponemos algunos letreros y lo viralizamos y nos burlamos y eso también es violencia de género robo de identidad que más bien es una suplantación de identidad a través del robo de datos personales y entonces esto también sucede muchísimo en perjuicio de las mujeres y se hace creo yo en una doble vía porque tenemos una en donde el acosador o perdón bueno si el que ha hecho esta suplantación de identidad pues sucede ay perdón perdón sucede que una suplanto esta identidad y genero con el nombre la fotografía de cierta chica y entonces empiezo a generar información que no es de ella pero que le causa un daño a la reputación a su intimidad tremenda incluso aquí lo que hacen es que utilizan mucho la propia información de esta persona que han suplantado su identidad que está publicada en sus propias redes sociales eso sucede mucho y otra bueno es cuando también se hace pasar por otra persona y este y hace algún tipo de daño con múltiples conductas el que está pues tratando de hacer esta suplantación la pornovenganza bueno esto creo que se da más todavía con las mujeres adultas ha aumentado muchísimo con mujeres mayores a los 22 y 24 años en donde se tiene una relación se termina posteriormente con ella y cuando se daba esta relación bueno pues hubo la grabación de algún video la toma de algunas fotografías de contenido erótico sexual entonces se termina la relación y pues el varón no está muy conforme o por cualquier otra razón y decide exponerlas en redes tenemos redes sociales que exponen muchísimo a las niñas y aquí creo que también los padres tenemos que tener mucho cuidado y aceptar la responsabilidad que nos toca y quiero pues aquí poner el tema de TikTok en donde no leemos las políticas de privacidad en donde no conocemos nuestros derechos y eso también hace o provoca que sufran violencia las niñas y las adolescentes porque no les decimos que no pueden participar en una red social como esta cuando tienen menos de 13 y que no pueden publicar un video si no son mayores de 18 entonces ustedes pueden consultar miles millones de videos de menores de 18 y eso también implica que quien esté del otro lado de la pantalla pues también pueda suponer cuando a veces no aparece precisamente la imagen que están tratando con alguien de mayor edad y bueno pues como les decía al principio la brecha digital es un reflejo de la brecha social y que yo lo veo con esta esta doble que por supuesto que es una es una causa y es una es una consecuencia y pues la falta de inclusión digital por supuesto que es un factor que amplifica la desigualdad entre las personas y esa desigualdad genera sin duda esta violencia de género esta fotografía para mí es algo muy doloroso que sucedió en México hace muy poco el día internacional de la mujer el 8 de marzo en donde se pusieron unas vallas afuera del palacio nacional y las mujeres lo que hicieron fue pues de esa valla hacer una fortaleza en donde pusieron tantos nombres de mujeres víctimas de feminicidio y esto es en donde también tenemos que incidir mucho principalmente sociedad civil y las autoridades reguladoras o las autoridades garantes de protección de datos personales y esta es una frase de una publicación de la comisionada Josefina Román del INAI en donde dice los datos personales de las víctimas de feminicidio de violencia deben estar esencialmente protegidos no son públicos entonces tenemos que entender también que hay muchos casos que generan pues mucha inquietud social mucha curiosidad incluso morbo y que las autoridades aún necesitan pasar por una capacitación muy ardua y muy profunda para que esto ya no suceda y pues les voy a compartir algo que hace muy poco nos compartió precisamente la expresidenta del INAI y que ahora es diputada federal es decir legisladora en nuestro país Jimena Puente La Mora en donde también ya Ana Karen refirió la ley Olimpia decirles que esta no es la primera normatividad creo que Olimpia ha hecho una extraordinaria labor sin embargo hay antecedentes muy importantes como el caso de Ana Baquedano que fue realmente la primera impulsora en que se pudiera legislar en muchísimos estados de la República Mexicana pues que se considerara como algo ilegal como un delito el compartir el difundir imágenes íntimas sin consentimiento la verdad es que creo que Olimpia insisto ha hecho una excelente labor pero sí ahora se ha hecho también a nivel federal este reconocimiento que aquí está bueno la violencia digital y mediática y establece los delitos contra la privacidad de la información sexual sancionando a quien divulgue publique comparta o distribuya imágenes videos o audios de contenido íntimo sexual sin autorización o sin consentimiento bueno aquí está les dejo estos datos respecto también de la ley Olimpia ya tenemos desde hace varios años también la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y dentro de esta precisamente por la ley Olimpia se crea el capítulo de la violencia digital y mediática creo que es un paso importantísimo que puede incluso servir de ejemplo en algunos en algunos países y bueno aquí está la otra que también es importante muy muy importante porque ya da unas bases para facultar a la Secretaría de Educación Pública en nuestro país para establecer como tema transversal e imprescindible la inclusión en sus planes y programas de varios temas entre ellos por supuesto la protección de datos personales entonces bueno aquí están insisto pues algunos trabajos legislativos el de los datos biométricos creo que también es importante y solamente dejarlas con esta última idea que creo que hoy se ve en la mesa dice un mundo interconectado necesita visión liderazgo y colaboración y creo que por lo menos las tres que estamos aquí tenemos muy claro que queda un camino muy largo por recorrer y que tenemos que tratar de caminar a pasos agigantados porque la tecnología así lo hace no es tan vertiginoso el avance de todos los medios electrónicos y de cualquier tipo de tecnología de las herramientas que derivan de la misma que si no tenemos esta visión de futuro en donde la normatividad y las autoridades tienen que ir precisamente contra uno de estos de este factor tan importante como lo es el tiempo y que ya se caduca la normatividad las autoridades y los procesos necesitamos líderes en todo el mundo que proteja los derechos de todos en el ciberespacio y no hay de otra manera que la colaboración que estas iniciativas globales e internacionales como las que están presidiendo el día de hoy Jessica y Ana Karen entonces yo nuevamente agradezco y me quedo pendiente por si hay alguna pregunta muchas gracias por el espacio muchísimas gracias Claudia también por tu excelente intervención me encantó esto último que nos mencionaste sobre la visión la colaboración y el liderazgo definitivamente son tres pequeñas palabras que pueden hacer grandes diferencias y también quiero quiero ahí volver a mencionar lo que nos hablaste sobre la brecha digital que ocasiona también una brecha de género muy 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 grande y cada vez la vemos más amplia este bueno chicas tenemos varios comentarios y también preguntas tengo una en específico para Ana Karen porque es de acá de Costa Rica entonces voy a hacerla directamente Ana Karen ¿cómo ves el desarrollo normativo en este tema en el país? gracias veamos Costa Rica necesita actualizar su normativo necesita remozar su ley y precisamente hace algunos meses se presentó un proyecto de reforma integral a la ley de protección de datos de nuestro país pero en el caso concreto yo a ver no abogaría en el tema de violencia de género en internet y en el tema de protección de datos y género no abogaría como tal por crear normas y normas y normas ¿verdad? yo creo que aquí todas concordamos en la importancia más bien de generar educación de generar cultura de generar alianzas y protocolos para atacar ese flagelo pero sí apoyo reformas normativas que le den herramientas a las autoridades de protección de datos porque me voy otra vez a la raíz del tema este es un tema estrictamente relacionado con vulneración de datos personales entonces mientras las autoridades que se encargan de velar por este tema y en el caso de Costa Rica ¿verdad? faltan muchísimos dientes sí creo necesario reformar normas que puedan dar herramientas para a su vez poder atacar pues todas estas cuestiones que mucho nos afectan a las mujeres entonces por ahí le contesto a Roberto un poquito la pregunta muchísimas gracias Ana Karen tenemos un comentario bueno una pregunta de William en este momento está completamente abierto el micrófono para quienes quieran hacer sus consultas entonces usted me dice William si quiere hacer su consulta personalmente o si leo la del chat como usted le gusta bueno vamos a leer entonces la pregunta de William dice hola gracias por tan interesante conversatorio pensando en México qué tipo de acciones y o legislaciones se han desarrollado en cuanto al acceso de mujeres indígenas a la alfabetización tecnológica y cómo se ha tratado de combatir la discriminación pensando por ejemplo del caso de Yalit Jafariz no sé si alguna de las tres quisiera hacer algún comentario dar la respuesta bueno yo solamente decir que pues esfuerzos creo que han habido varios creo que todavía no hay lo suficientes como para para llegar a las comunidades creo que ahí tiene mucho 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 que ver el acceso a servicios como lo comentaba como puede ser la luz eléctrica el derecho a la desconexión que principalmente también piden las propias comunidades indígenas pero sí decir que se han hecho instalaciones en diferentes puntos de la república mexicana de universidades interculturales en donde precisamente se respetan los usos y costumbres de las comunidades indígenas para impartir carreras universitarias y por supuesto las capacidades o el empoderamiento en capacidades en materia de tecnología están incluidas muchas gracias Claudia este alguna quería agregar algo dejamos por acá esta si no tenemos también otra consulta que nos hacen ustedes si se pueden referir al caso del grupo de Telegram como un caso de violencia sexual que se vivió este por las mujeres digamos bueno perdón Karen yo solamente no comenté nada del caso de discriminación de Yalitza Paricio para quienes no la tengan muy identificada a lo mejor si todo el mundo sabe quién es bueno pues ella es una es una actriz de cine que apareció en una en una película de Alfonso Cuarón que fue realmente donde se hizo ella muy muy famosa y ella es de origen este indígena y bueno pues si hubo muchos comentarios despectivos y si sufrió mucha discriminación cuando sale al mundo del espectáculo no por decirlo así pero creo que se empoderó muchísimo creo que esa discriminación hizo que que agarrara mucha fuerza y que muchas mujeres se inspiraran en su caso y también creo que pues si fue muy acompañada por las autoridades correspondientes en el país gracias Claudia Karen a mí me gustaría respecto de la pregunta que hicieron sobre el caso del grupo de Telegram como un caso de violencia sexual que vivimos las mujeres yo desconozco si se refiere a un caso específico pero si me gustaría referirme a un caso que vivimos en Chile en el año 2019 que se hizo muy se hizo visible mediáticamente el caso nido.org que es un foro online que tenía que tenía más de 10.000 suscriptores donde se publicaban por ejemplo en uno de las de estos como de las líneas del foro se publicaban datos personales imágenes íntimas sin consentimiento documentos de identidad información personal de niñas y mujeres chilenas con el propósito de hostigar y amedrentar la integridad de ellas y bueno este caso por ejemplo ahí estas situaciones fueron denunciadas por las víctimas por más de 100 mujeres de todo Chile a la policía de investigaciones además de como 300 denuncias que recibió la organización de abogadas feministas de Chile y en ese contexto también nosotros en la fundación datos protegidos fue clave la entrega de asesoría a las mujeres afectadas tuvimos también presencia en los medios y entregamos también insumos educativos para promover el autocuidado digital por redes sociales no sé si eso servirá para dar respuesta a la consulta de la de la compañera claro gracias Jessica además es que aquí hubo un caso que Ana Karen lo tocó al inicio de su presentación entonces Ana Karen si también gusta abarcar un poquito más sí vamos a ver podríamos hablar todo un foro yo creo del caso de Telegram en Costa Rica pero esencialmente nos damos cuenta que hay un chat enorme con 2000 y resto 3000 personas hombres en su mayoría que compartían o difundían imágenes íntimas de mujeres entre ellas menores de edad y nos enteramos porque dentro del contenido que comparten se comparte una fotografía de una reconocida futbolista verdad y ahí es donde digamos muchas se se preocupan verdad y se dan cuenta de que esto está sucediendo incluso pedían fotos de mujeres en específico verdad ellos las las solicitaban ahí hablaban de venderlas de comprarlas y a partir de que se volvió un caso mediático y algunas personas lo abordamos desde desde diferentes aristas pero una de ellas es de hacer de conocimiento público que la violación de datos personales en Costa Rica es un delito verdad y yo creo que eso es parte de la cultura que nos falta en muchos sentidos pero a partir de ahí las personas empezaron a concientizar y los que estaban compartiendo el contenido de que podían verse inmersos en un delito que es penado con prisión y de que lo que están haciendo no está bien verdad porque ahí el tema es que se naturaliza eso se cree que eso verdad es algo normal que se puede hacer entonces ese caso llegó hasta el organismo de investigación judicial incluso y entiendo que todavía están realizando algunas pesquisas pero bueno por ahí nos dio un poco de conciencia para la reflexión sobre el tema muchas gracias Ana Karin este por acá bueno tenemos algunos comentarios que muy buen contenido que es súper importante haberlo tratado de verdad les agradecemos muchísimo este que hayan compartido con nosotros en esta tarde chicas les agradecemos de verdad de todo corazón de parte de la cooperativa Solabazú que nos hayan dado este espacio para poder hablar un poquitito acerca de este tema esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que podamos hacer un foro tan importante como este en este momento les puedo dar un espacio de unos segundos un minuto por aquello de que quieran hacer alguna algún cierre de la actividad algún algún pequeño resumen alguna idea que se les haya quedado por ahí entonces este espacio es para ustedes también no sé si alguna bueno pues yo solamente agradecer otra vez el espacio y decirles que bueno Jessica y Ana Karin nacen un dúo dinámico y que seguramente pronto nos van a tener noticias con este enorme proyecto que están este dirigiendo en Eurosocial más lo que cada una hace en su respectivo en su respectivo país y pues invitar a las mujeres a que se sigan capacitando a que conozcan sus derechos que se informen y los hagan valer la cultura de la falta de denuncia también es algo que afecta mucho y que incrementa la violencia de género porque no nos animamos a denunciar porque nos da pena porque no sabemos cómo no sabemos ante quién y por eso es tan importante conocer nuestros derechos investigar y bueno pues también hacer los esfuerzos necesarios para llegar este tipo de información a todas las mujeres y que ojalá desde que desde las niñas lo puedan lo puedan conocer y que sepan que tienen esta posibilidad muchas gracias por la oportunidad les mando un abrazo muy fuerte desde San Luis Potosí México y en la Asociación Iberoamericana Protección de Datos Ciberseguridad estamos para acompañarlos siempre muchas gracias muchas gracias Claudia y bueno agradecer esta invitación me encantaría que próximamente también pudiéramos organizar otra otro conversatorio tal vez más específico de de ciertos trabajos creo que es muy importante además entregar herramientas a las distintas mujeres y niños y adolescentes y también un poco una invitación a todas las mujeres que tienen roles que cumplen un rol público mujeres que tienen la posibilidad de tomar decisiones que empiecen a incluir los aspectos y el enfoque de género en esa toma de decisiones creo que es tan radical importante porque hay una hay una gran diferencia que se puede hacer en la aplicación de proyectos implementación de esos proyectos cuando tenemos un enfoque de género en 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 esa aplicación implementación así que lo hemos lo hemos evidenciado con 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 a lo largo de estos meses de proyecto así que eso muy contenta y saludo a mis compañeras de de Costa Rica y de y de México espero que pronto nos volvamos a ver muchas gracias Jessica yo también reiterar el el agradecimiento a mis dos compañeras a ustedes en en su lado y reiterar de verdad la invitación a que a la mujer que esto le resuene al hombre que esto le resuene porque al final es un tema de cómo vivimos mejor en sociedad cómo cómo tenemos mejores crianzas invitarles a que se unan a que conversemos de verdad que estos esfuerzos que estamos haciendo desde el proyecto no podemos solo hacerlos Jessica y yo se requiere autoridades se requieren organizaciones se requieren las plataformas aportando así que estamos más bien con los brazos abiertos para para poder integrar mucho muchísimas más personas a a este trabajo y pues agradecer a quienes nos acompañaron muchas gracias Ana Karen y a ustedes de verdad chicas muchísimas gracias a todas de parte de la cooperativa Zulabaxu les agradecemos un montón este espacio que nos han permitido hablar un ratito acerca de este tema de datos de género este también de parte de nuestra cooperativa nosotros hemos venido trabajando un proyecto que se llama datos de género datos con enfoque de género y justicia social este ahorita está en su segunda etapa entonces por ahí pueden buscarlos en redes sociales y ir viendo el trabajo que hemos venido realizando con un grupo de chicas acá de Costa Rica de zona rural este donde estamos creando un una metodología creamos una metodología donde está para implementar digamos un 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 en específico digamos un caso en específico que es sobre el en el tema de la de la industria tecnológica digamos como es la la vida este dentro de la industria tecnológica entonces por ahí nos pueden seguir en redes también este tema es muy interesante porque sobre género es un datos de género creado por las chicas mismas del proyecto entonces les agradecemos de verdad muchísimo por esta tarde noche de verdad les agradecemos a todas las personas que estuvieron con nosotras acompañándonos y sin más entonces nos despedimos de verdad muchísimas gracias que estén muy bien chau 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 gracias